Y bueno, día 71. Y esperemos que este día sea mejor que el de ayer. Hoy sería gigante ofrece especiales de calabaza por tiempo limitado, fruto de su colaboración con Jack o Lantar. Prueba las nuevas combinaciones antes de que se terminen. Si no olvidéis visitar el huerto de calabazas de Jack este otoño, podréis pasear en un carro de heno, tallar calabazas y mucho más en esta acogedora granja. Eso es todo para hoy. Buena pizza, gran pizza. ¿Jack o Lantar no es de la historia de Halloween? ¿Quién es el mejor granjero de calabazas? ¡Jack! ¿Quién es el mejor horneador? ¡Tú! Gracias. Y se fue. Por lo menos, comprame algo. La pizza es tan horrible que comerla ha sido una tortura. Me dijiste que estaba bien, flaco. Hijo de puta. Oh, una queso. ¡Qué bueno! Ahí está. A mí no me dan... A mí no me la dan con queso. Quiero una pepperoni. Pepperoni sin queso. Ah, ok. Un asco. Me excedí con el tiempo. No me di cuenta y el tipo ya estaba re caliente. Perdón, señor. Me mofé la mano. Debes de ser un negromante. Tu pizza me acaba de devolver a la vida. Pero no se enojo. Eso es bueno. Dame una pizza en verde. ¿Cómo no, hermano? Una pizza en verde. Ahí está. Ya hice todas las pizzas del día. Perfecto. La siguiente, ¿cuándo viene? A las seis. Ya. Tome. Esta pizza me dio la fiebre del baile de manguila, feliz. Eso me alegra. Voy a aumentar esto al máximo. Ahí está. Tengo fe de que puedo llegar. Sí, Sassoon. Dos supremas. Cuando salgas de trabajar me pasaré por aquí en un Sassoon y me pillo algo de comer. Con gusto, señorita. Oye, ¿podrías preparar una pizza que muestre la desigualdad económica y social, así como la discapacidad creciente entre los ricos y una clase media en... ¿Vías de extinción? ¿No? Placa, cocino, pizzas. ¿Qué te fumaste? Y bueno, a ponerse artísticos. A ver, ¿qué hago? A ver. No, no me salió. Signo de... De dólar. Y... Una cruz. Porque no hay dinero. El dinero es... No sé. Concha mi madre. Fue lo primero que se me ocurrió. Ah, perdón. ¿Para qué lo tengo que cortar yo a este? Ahí está. Y ahí está. De mejor que no acepté lo del Sassoon. Ah, sí. Ah, ya me había asustado. Ya... Ya tengo traumas. ¿Qué te doy tú? Toma. ¡Es perfecta! Sí. Pablo Picasso. Crea arte pizzero. Es no, Picasso no. Pizzazo. Qué imobólico. Pizzazo. A ver, ponme una bebé, peperoni. Es broma. Vengo por los pedidos. El pedido. Sí. Sí, parece que voy a entrar... Ah. Ocho y media. Es una de las pizzas que hacía mi abuela. Increíble. Pensé que venía a las ocho y yo me había asustado. Aunque esté de viaje, tienes que comer frutas y verduras. Dos pizzas, ingredientes por separado. Quiero una con fruta. El resto... El resto de cosas que no sean carne. Ponlas del otro lado. Sin champiñones. Ok. Puta que te parió. Lo que sé que es una... No me acuerdo que eran unas frutas y una verdura acá. Veamos. Obviamente, esto es una fruta. Creo que... Algo de acá me lo ponía como fruta. Ay. ¿Era esto? No sé. La bata y lo jeta. Así nomás te lo digo. No me acuerdo que era una fruta. Que era una verdura acá. Dios mío. Uy. Te voy nomás así nomás, flaco. Listo. Pero no me rompa los huevos. Y vas a andar pedírselo a tu vieja. Tomate el palo. No puede. No me da. Espera, tenga albaca. Cometete la albaca por el orto. Esta verga... ¿Por qué la cambié? Soy un mobólico. En medio. Ahí está. Tomá. Cuando están contentos y emocionados con su comida, suelen dejar buenas propinas. Así que gracias. De nada. Debo darle un banquete con una pizza alta para un conde de Transilvania. Esa salsa escarlata, el salami carmesí, el tocino burbios, el jamón rosado. Ok. Supongo que era esto sin... Eso era de Halloween también. Creo que era sin queso. No me acuerdo. Era salsa, salami, tocino, jamón. Creo que era así. No sé, estoy caliente ya. Ya me enojé. Pero fue un buen día igual, eh. Tomé. Ya me veo volviendo a dar otro mordisco a esta pizza. Ok, Drácula. Gracias. A ver cuánto ganamos hoy. Ganamos un total de... 48 con 29. Nada mal, nada mal. Quiero ver lo del evento, pero no puedo desde acá, ¿no? No. Estos DLC son una cagada. La verdad son carísimos y... Son una mierda. O sea, literalmente. Pero bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Eso ha sido todo por hoy. Adiosito.